Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le roqué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderlo olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No lo quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo No, pero yo No lo recuerdo A usted no lo recuerdo Pero a mi José José Cómo olvidarlo Nunca Nunca No lo recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Tal vez Tal vez Tal vez lo que me cuenta sea verdad Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarlo Pero yo ¿Qué cree? No lo recuerdo No 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 Gracias.